Tu Cosmópolis Que vale la pena hacer un video sobre ello Es por eso que tu Cosmópolis te presenta Niñas actrices Que no creerás como se ven ahora Dana Paola Es una actriz mexicana que nació en 1995 Cuando tenía 4 años Salió en el programa infantil Plaza César A los 5 participó en Rayito de Luz Tiene fuegos artificiales A los 6 protagonizó María Belén La cual se transmitió en 19 países Y tuvo un gran éxito Al grado que en Brasil se hizo una muñeca con su imagen Pero esa etapa infantil ya quedó en el pasado Ahora ella es una joven actriz Ya hace papeles más polémicos y maduros Y posa para revistas de manera muy sexy Daniela Luja Ella nació en la Ciudad de México En el año 1988 Participó también en Plaza Sésamo Y protagonizó Luz Clarita Son muy lindos Pero no sé por qué Diosito me dio tantos hijos Creo que se le pasó mal Después el diario de Daniela ¿Quién se iba a imaginar que el maroma se iba a meter al escenario? Y sustituyó a Belinda en cómplices al rescate Joaquín, qué milagro que te veo Ahora ya creció Y sigue siendo actriz Y para muchos Es una de las chicas más sexys de la pantalla Charlene Esta artista nació en 1986 Aunque muchos no lo recuerdan Salió en la película Zapatos Viejos Con Gloria Trevi Les digo que no puede ser Gloria nunca nos hubiera abandonado Si nos quiere mucho Pero se volvió famosa Protagonizando la película Elisa antes del fin del mundo Mi papá dice que contienen proteínas ¿Qué es eso? Son unas cositas que están en algunos alimentos Y son necesarias para que la gente pueda seguir viviendo Y además Participó en el grupo Kids Después de esto Se volvió un símbolo sexual Cuando salió en clase 406 Y a partir de ahí Todo es historia Ludwika Paleta Nació en Croacia, Polonia En 1978 Pero pronto llegó a México De niña fue muy famosa Por protagonizar la novela Carrusel Además te digo dos cosas Primera Que no te metas en las conversaciones de las niñas Claro que sí Y segunda Que yo a ti no tengo por qué pedirte nada Y después El abuelo y yo Con Gael García Bernal Después de esto Se fue a estudiar a Europa Y cuando regresó Se había convertido en toda una mujer Lista para romper corazones Daniela Aedo Nació en 1995 En la Ciudad de México Protagonizó Carita de Ángel Sonrisa de Cristal Sonrisa de Cristal Viva los niños de México Y de todas partes Después de un tiempo dejó la actuación Pero decidió regresar Y es por eso que volvimos a verla De una manera que nunca hubiéramos imaginado Muy hot Dulce María Nació en México En 1985 Es cantante Actriz y compositora Salió en Plaza Sésamo Y condujo cápsulas De Discovery Kids Participó en el grupo Kids Pero se volvió una bomba sexy Cuando la vimos en Jeans Y clase 406 Después participó en Rebelde Una novela que para muchos jóvenes Marcó su adolescencia Ahora Dulce María Sigue con su carrera Más enfocada en el canto Anaí Nació en 1983 En la Ciudad de México Participó en Chiquilladas Y de niña fue la imagen de Pepsi Cola Amiguitos Los niños no deben de agallar Las punceras de mamá Porque la mamá se enoja El tema que interpretó Te doy un besito Sirvió para cerrar diariamente La programación infantil Del canal 5 de Televisia Después cuando era mayor Participó en Mi Primer Amor Y clase 406 Pero lo que la lanzó la fama Fue rebelde A partir de ese momento Su vida se ha vuelto muy polémica Por su noviazgo con un político mexicano Y sus problemas de anorexia Aún así para muchos Se ve increíblemente bien Belinda Nació en España en 1989 De niña La vimos en Amigos por Siempre Aventuras en el tiempo Y cómplices al rescate Pero dejó de ser una actriz infantil Para saltar a su fase de mujer rompecorazones Y hoy en día es tan sexy Que fue escogida para participar en Guardianes de la Bahía Bueno familia ¿Tú qué opinas? Con esto Nos damos cuenta que hay cosas que arruinan nuestra infancia Pero nos vuelven locos en la adolescencia Antes de irnos Te invitamos a suscribirte a Top 6 Nuestro canal especializado en tops inteligentes Sí, suscríbanse ya a Top 6 Ahora sí familia Si te gusta este video dale like Compártelo Y suscríbete a Tu Cosmópolis Además recuerda que ya tenemos fanpage Búscanos en Facebook como Tu Cosmópolis Sí, Tu Cosmópolis Por el momento es todo familia Saludos inteligentes Y bendiciones Hola familia Dedicamos este video a Jorge Andrés Moreno Bonil Mario Unlock André Rock Rose Tommy Tommy Elba Lems Cod and Mas Jets HD Alex Dios 18 Lupito Elisa Lisbeth Ortega Anarco Y en especial a Ken Antonio Por ser la primera persona en comentar nuestro video anterior llamado Tom Cosas increíbles que pasan en la India Ya que sin ustedes Tu Cosmópolis no existiría Yo soy Marco Antonio Cortés Y esto es Tu Cosmópolis Nos vemos en el siguiente video Bueno Si no es que antes se acabe el mundo Pero Ando familia Acuérdense que tenemos un nuevo canal especial para ti Nuevecito Increíble Se llama Chicas Cosmo Chicas Cosmo Te encantará Los quiero familia Bye Si te gustó este video Suscríbete a Cosmópolis Además conoce nuestros demás canales Videos inteligentes Top 6 Perror Archivos miedo Superhéroes y cómics World cómics Anime y manga Anime maníacos Cine y TV Cosmópolis Cine Amor Poemaps Y acompáñame en mi vida En Marco Antonio C Gracias por ser parte de la familia Cosmópolis Música 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 Gracias por ver el video.